hola 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 amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo gameplay de transformers de darkspark y bueno hoy día vamos a jugar la cámara perdida bueno y hoy les tengo una pequeña sorpresa porque voy a presentarles a una amiga que voy a hacer unas preguntas para no ser totalmente aburrido bueno esta es nuestra segunda misión y como podemos ver ahí está la introducción del videojuego creado por hasbro activision y bueno ahí están diciendo que es la espada oscura bueno como saben la espada oscura tiene la capacidad de doblegar el universo y bueno y por eso es tanto la disputa entre esta como esa chispa bueno espero que disfruten del gameplay y hay que tratar de no ser bueno les trato de que se trata de este pequeño game, aquí vamos a jugar con soundwave y bueno megatron envia softwave y starscream y softwave a la bóveda de crystal city para encontrar el parkour con el único fin de acabar con autobús de la fase del universo se encuentra con una fuerte resistencia de los insecticos softwave se encuentran a hard shell, kickback y sourshot para derrotarlos y bueno convencen para que ellos se unan a la facción de los insecticos y bueno ahí vemos a soundwave que está ahí escuchando la conversación entre estos robots y bueno y bueno ahí va soundwave 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 a darle duro se ha dicho y bueno primero que nada voy a presentarles a mi queridísima amiga hola soy Astrid y bueno no te doy cuenta pero esta vez vamos a hacer unas preguntas entre Rebexel y yo y unas preguntas bizarras que espero que les guste, se van a reír, comienzanos ehh bueno, empiezo yo, no primero a las damas va, dale tu primero a Astrid y pregúntame lo que quieras dios malito bicho, ok rector, vamos con la primera pregunta, a ver, te comienes una cucaracha o cualquier situación, dios y ahorita me gané un trozo de cucarachas exactamente, ehh, quizás si tengo el MSCI me muero, el chico me muero y no tengo nada más que comerme, si lo haría, fue un asqueroso pero si lo haría, si lo haría, 40 metros, voy a cambiar de arma, ehh, si, si lo haría, si lo haría porque no se me moriría de hambre y no se, y que comería o me cortaría, o sería, o sería, o sería, o sería, o no, me cortaría una pierna o, o sea, si a mi alrededor no, si a mi alrededor no, si a mi alrededor no existiera nada, no existiera nada, no existiera nada, o sea, nada que comerme, bueno, entonces... caracha, tiene familia, jajaja, entonces yo te voy a preguntar algo a ti, ehh, ¿tú serías capaz de metirlo a un no viviente? Ah, no, 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 porque, no sé en otra cosa, es algo como que, no va a tener, va, entonces, entonces, tendría sexo que me he muerto, jajaja, oh, no, si nunca, jamás, ¿por qué no? Y qué chasco que no se me hagan, o sea, yo haría todo el trabajo, ¿no? A ver, va, entonces... Eh, ¿participarías en una carrera de autos o algo así? Eh, sí, por qué no, por supuesto que lo haría, si es por dinero, porque no... Imagina a un losavio en un coche, así, recompetiendo con demás coches, sí, un rec-store... Un rec-store, jajaja, jajaja, Dios, bueno, ahorita voy a hacer algo de rápido y furioso, bueno, me voy a transformar, ya... Pero bueno, voy a saltar y... ¡Waah! Mierda, no salió más el salto. ¿Te sacaría esos zapatos de una fiesta? ¿O se escondía ella? Aunque me diera que me llamaba. Una de las manos se quita los zapatos, es cierto. Yo quizás... No sé. Si tuviera... Si tuviera... Si tuviera pollas quizás lo haría, pero no. No teniendo pollas, no. No sé. Que estuviera en el infierno. No, mentira, no. Entonces... Entonces yo te voy a decir lo siguiente. No sé si te haya gustado esta pregunta, pero... Le diría a tu jefa... Luego de haber chocado el carro de la empresa... No sé. Jefa, amúnteme el... No sé, el sueldo. ¿Tú serías capaz de decirle luego de haber chocado el carro de la empresa? ¿Por eso? Sí. Decirle a jefa, amúnteme el sueldo porque no puedo pagar. No sé, ¿no? ¿Serías capaz o no serías capaz? Lo más correcto sería que me descuente, porque fue mi culpa prácticamente. O sea, si hicieron eso sí, pero ahí viendo de esa parte... ¿Qué le dirías? Bueno. Bueno, y ahora yo te voy a preguntar algo. Pregúntame. ¿Te sabías un beso de carne? ¿Qué es el hombre? Ni que fuera Lady Gaga, LOL. Me recordó Lady Gaga, exacto. No, no, no sería capaz de... Tú ya es sexy, ¿sabes? ¡Los, qué asco! Creo que mi piel de dinosaurio es normal. Ya no. ¿Tú serías capaz de tocarle la pompa a tu jefa? No creo, no creo. No plenificé casarme, mucho menos tener suegra. No sé, no sé. Serguita, déjame tocarse la pompa. Bueno, te voy a decir algo. ¿Qué pasa si un abogado enloquece? Como una película que he visto de Jimmy Carly, si no me equivoco, que estás... No, mentira, mentira. Pierde el juicio. Ay, idiota. Ay, Dios. Ay, no. Bueno, bueno, eso me recordó esa película lo que te digo, por eso. Dios, no tengo que matar a este maldito de Hardshow. Dios, es tan difícil. Bueno, ahora te pregunto. Bueno, pregúntame, pregúntame, pregúntame. ¿Matarías a un animal por 5 años, Juan? ¿Tú es mi loco haría eso? Dios, creo que me encanta la humanidad. Alguien con la naturaleza y toda la creación de 5 años. Ay, perdón, Dios. Ay, un tigre menos, mucho menos. No, peor. Creo que a veces me deprimo porque los dinosaurios llegaron a su extinción. Entonces, la pregunta que te voy a hacer con dinosaurios imposible que me respondas a ti porque viene a ti. ¿Por qué? ¿Serías fiel de animales como prendas? No, ni loco, ni loco, ni porque me lo encuentre, ¿no? No, no sería capaz de hacer eso, no sería tan crudo, tan cruel, tan malo de hacer eso. Ni lo pensaría, simplemente diría, no, no, no soy capaz de hacer eso, punto. Bueno, yo te voy a preguntar algo muy, pero muy, 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 muy loco. Ok, la verdad. Eh, tú serías capaz de, no sé, asesinar a un... Mmm, no, depende. ¿Por qué? Qué mala, Dios. Depende, sí, pues. A veces quisiera saber qué tiene un cobre, unas personas sin cobre. Podría ser. Dios, ahora kickback, man, que kickback. Bueno. Bueno, bien, sí. Quizás sí, puede que ser, quizás que sí. Y bueno, ahora me toca preguntar. Pregúntame, pregunta. ¿Te la ideas al pinto de no tener control de tus actos? Eh, no, porque siempre yo pienso que todos sabemos hasta dónde podemos llegar, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar los demás. Hombre, a ver, imagínate como una fiesta tipo de crisis en esa ciudad, No, jamás, jamás llegué a eso, nunca me ha gustado ni fumar, ni beber, bueno, ni nada de esas cosas. Yo siempre me ha gustado divertirme sanamente, como es lo estoy haciendo ahorita, aniquilando al maldito de Shark Shop. Dios, malditos gusanos, muchos insectos, me dan asco. Y bueno, eh, eh, bueno, te tengo un dato curioso. ¿Por qué carajos tú nunca te has preguntado esto de aquí? Creo que jamás, pero jamás te has preguntado. ¿Por qué carajos se llama Medio Oriente? Si no existe otra mitad. Pues no sé, pregúntale a la tierra, quizás que pueda responder. Bueno, 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 entonces. Imagínate que tal vez que uno de la tierra, no lo sé, de Shark Shop. Pues, eh, así, bueno, solo lo tomó, lo tomó, lo tomó. Y bueno, yo solo tuve que aceptarlo, y así se llama. Bueno, yo no entiendo esto, la verdad que nunca voy a entender esto. Si estamos compuestos del 800% de huevos, ¿por qué nos hagan? ¿Qué es lo que nos hagan? Ah, no. ¿No es serio? Quizás porque nuestro cuerpo, bueno, hablando ya así, serio, que nuestro cuerpo necesita nuestro, bueno, más agua que oxígeno, porque la vida, el agua es vida. Entonces yo pienso que es como que todo lo complementa el agua. No, Dios, Dios. ¿Cuál se lo llama así? Sí, sí, según yo, es mi opinión. Tienes razón, tienes razón. Entonces, Dios, ahorita voy a avanzar un poco, un poco avanzar, un tantito. No, creo que la mujer no se hizo para ofender de nada. Creo que la mujer es el ser más perfecto que ha creado Dios. Oh, que caballero rector. Un rector así con trajecito y que esté así, madame, ¿me permite? No, tampoco así tampoco, pero... Pero no, creo que... La verdad que creo que... Dios es perfecto. Sin palabras, sin comentarios. Sin comentarios. Entonces, ahora respondeme a la que le pregunta. ¿Te casarías por obligación para que te ponga una escopeta ahí? Pásate con mi hija. No, ni loco. Ni loco, ni loco hago eso. ¿Cómo voy a ir a sonar con una tipa, una... No sé, loca, una psicópata que hay que decir para... Oh, el psicópata es el papá para que yo como un rifle en los... No sé, ¿no? Y me diga... Ah, si tú no te casas con mi hija, te vuelvo a los tres, Dios, yo. No, nada que ver. Oh, Dios santo. Bueno, eh... Te quería decirte algo. Algo que... Bueno. Resulta que hoy día hice una pequeña apuesta. Entonces, perdí la apuesta. Un amigo llevó una máquina... Oh, ¿a dónde llegan estos chicos de ahora? De cortar el cabello, Dios. De cortar el cabello. Y... Resulta que yo pensé que iba a ganar la apuesta. Pero entonces me di cuenta que... También no gané la apuesta. Y bueno, la apuesta era que... Si yo perdía, tenía que pasarme la cero en la cabeza. O sea, totalmente raparme la cabeza. Entonces lo que voy a hacer ahorita es enviarte a... Whatsapp, ¿tienes tu teléfono por ahí? Sí, por supuesto. O es... Bueno, a Skype. A Whatsapp te voy a enviar una foto en la que me están cortando el cabello. Pero estoy totalmente calvo, pero calvo lo que es calvo. Me están cortando el cabello y... Y no sé si te vas a reír o qué, pero ¿cuál va a ser tu reacción? Reírme no es una opción. Lo voy a hacer. Ok. Bueno, ahí va. Ahí te voy a enviar la foto. En 3, 2, 1. O sea, me raparon. Dios, 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 Dios. ¿Te dejaron con huecos? Sí. Solo mira la foto. Solo mira la foto. La estás viendo. Está cargando, pero ya estoy viendo cómo te lo están cortando. En serio, Dios. No quería, pero... O sea... Por Dios, no, no puede ser. Sí. Qué desgracia. Rezor se cortó el cabello totalmente. En serio, se pasó Dios. 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 Te lo pones, te lo pones. Tenía ganas de llorar, te lo prometo. Tenía ganas de llorar porque... O sea, aposté y... Todo el mundo podía quedar mal. Aposté y dije mi palabra. Yo cuando oí mi palabra la cumplo. Entenderás que... Guau, yo puedo creerlo que haya llegado a ese límite. En serio. Qué traigo. Era tan difícil la apuesta. Sí, era tan difícil que... Si no... Si no... No hacía eso, tendría que pagar dinero. Con el de las dinero que tengo. Entonces... No me quedo con otra manera que pagar con mi cabello. Guau, Lula. Deberías publicarla, ¿no? No sé, pero... Deberías como un malote así de un lado pelado y el otro santo. No, es como un psicómodo, Dios santo. Un psicómodo se afugaba. Me da más gracia que pones una carita así como que... Están cansando. Tendría ganas de llorar ya mi cabello. Oh, por Dios. Bueno, tampoco prehices tanto, ¿no? Sí, pero... O sea... ¿Sabes cómo estoy? No tengo ni un solo cabello. Ni uno. Te juro que... Pero tendrás menos preocupaciones en la mañana. Cuando te levantas y ya. Exacto. Eso sí. Dios, que no se mueren. Ya muéranse, malditos. Y bueno, espero que hayas disfrutado de mi foto y que hayas río a esto. Ay, claro, pues. No. Dios mío, por Dios. Guau, hasta dónde llega la jamontita ahora. Sí, eres un cobre. Muy mal, muy mal, muy mal. Ahora sí, respóndamela si le pregunte. Pregúntame, pregúntame. ¿Eres mi frío? Ya sal rápido. ¿Soy un marido? No, para nada. Eh, soy de esos tontos que son fiel. Tengo que ser fiel, entonces es como una obligación. Eh... ¿Es una obligación? No. ¿Nas? No, porque no, nada. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado hasta... Bueno, que siempre me ha gustado estar solo también, pero... Ya. Pero totalmente del todo. No es que yo... Vas y que digas que... No. Nunca... Nunca he sido... Nunca he sido infiel hasta la vez. Bien, 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 muy bien. Y bueno... ¿Dejarías que otros decidan por ti? Eh... No, para nada. Yo pienso que no es mejor... No es mejor cosa que uno venga a tomar su propia decisión. Entonces... No te dejarías que ir por otras cosas que te digan... No, tenías otra cosa. Eso no te conviene y así. Eh... No sé. Quizás... Quizás tomaría un consejo, pero no una decisión. Ok, Redstor. Pregúntame. Eh... Te voy a preguntar lo siguiente. Que... ¿Tú serías capaz de dejar... De jugar Pokémon? Pues... No sé. Pokémon es como que... Desde... Desde pequeña he estado viéndolo y siempre... Siempre así... Ah... Jugar, jugar, jugar. Pero... Ahora ya no tanto por tantas ocupaciones que tengo. Y bueno, obligaciones y todas esas cosas. Pero... Si... Si... Si yo tuviera una adicción por eso, creo que no. No sé. Eso me sería... Muy difícil... Muy difícil dejarlo. ¿Tú serías capaz de abandonar a tu familia? Sí. Dios. Ahora se supone que se une este tipo a mí. No puede ser. Definitivamente sí. Porque, no sé. Me gusta más la soledad. Solo concentrarme en mí. Y no pensar en otras personas. Así es. A mí también me gusta la paz, el silencio. Pero también me gusta estar tranquilo. Aunque a veces también me gusta el ruido. ¿Acompañado? ¿El ruido? A veces me gusta hablar. A veces no. A veces... Creo que yo mismo me entiendo. Y mi subconsciente. O hay una parte dentro de mí que me entiende. Ah, ok, ok, ok. No sé. Creo que yo y mi órgano vital se entienden. No sé. Luego me subí aquí. Entonces... Ahora sí, espera. Contéstame la siguiente pregunta. Pregúntame. ¿Has visto Yaoy o Yuri? Te prometo que hasta la vez no sé ni qué. Bueno, sabías. O sea, no sabías. Pero hasta hace unas pocas semanas no sabía que era eso. ¿Y qué opinas? ¿Qué opino? No he visto. No de todo he visto. He visto como que unas... He visto unas imágenes. Pero no sé. No me llama la atención. Quizás que... Porque el Yaoy... No sé. Según Wikipedia, el Yaoy es malo. Porque son unos japoneses. Son unos japoneses ahí todos... Depravados psicópatas que se pegan y todo. Mentira, no. Y bueno, eso es. No, no, no. No me llama la atención de él. No me gusta el Yaoy. Pues confieso que... No sé. Yo no lo llamaría como malo. Porque es como que... No sé. Ver otras cosas diferente aparte de... De lo que es normal. Lo heterosexual. Hombre y mujer. Quizás tengas razón. Pero no. Quizás... Los niños se conviertan. Anteriormente yo recuerdo que... Dejo jamás... Mi época no era de ver animes ni nada de eso. Mi época era de que yo miraba los animes. Y los animes me parecieron... O sea, no sé. Me parecieron fascinantes. Porque eran normal, ¿no? Ahora veo que el anime se ha ido algo bizarro. Porque muestran senos. Muestran nalgas. Muestran piernas. Muestran abdomen. Y se ha hecho algo... Se puede decir algo medio porno. Y bueno, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Porque para llamar la atención de los hombres... O quizás... Como tú me dijiste hace poco que... Que no... Que lo que los japoneses no les gustaban que... Ellos tenían... Por ejemplo, ellos tenían ojos pequeños. Ellos hacen ojos grandes a los personajes de los animes. Entonces... Quizás sea eso, ¿no? No comparto ese pequeño lápiz. Yo extraño los animes que eran anteriores. Que no eran tan especiales. Que no eran asistentes groseros. Que no eran tan... Que eran anteriormente. Entonces... Lo triste es que detrás de todo esto siempre hay un as debajo de la manga. Y que muestran ciertas cosas que no te gustan. Como es, por ejemplo, cosas subliminales. Esas cosas... Que tú jamás pensaste que iban a existir. Pero detrás de eso hay alguien malo. Porque todo este mundo está rodeado de personas así como buenas. También hay malo. No todos son buenos. Entonces... Eso es. Muy bueno. Dios... Maldito... Maldita puerta. Maldita... Sí. Habías... Hido... 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 Ah... ¿What? Hidroces como el tisino. O no sé, cortarte como ahora... No, no sería... No sería capaz de... No sería tan... Tan... Se puede decir... Tan cobarde. De... No sé. ¿Auto herirte? De herirme por motivos... Wow, qué suave. De... No sé, yo opino que... De cortarme, de cortarme por problemas o esas cosas. Yo creo que la vida... Eso no me sorprende a nada. Yo creo que la vida se hizo para solucionar los problemas, más no para... Dios, ahorita matar a estos desgraciados, ¿no? Con tener... Y hacer cosas como... Cortarte o... No sé. Como que... Sí, exactamente. No por otras personas voy a cortar esas cosas. Dios, ha caído mi aliado y tengo que revivirlo, supongo. ¿Dejarías de buscarle sentido a la vida? No, yo creo que de alguna manera la vida tiene sentido. Desde el momento que nacemos somos Aries. Es Aries. Obroso. Dios. Entonces... Entonces lo que pasa... Bueno, esto iba bien hasta que... Yo un día vi una película llamada Bajo las Estrellas. Y me cambió la vida, ¿sabes? ¿En serio? Sí, de verdad, te lo prometo. Sí, sí. Sí, yo un día vi una... O sea, vi esa película... Y creo que mi vida era algo rutinario, era algo aburrido. Entonces me di cuenta que la vida no era como yo lo estaba tomando. Tenía que tomar mi vida en serio. Dios, revive, revive. Entonces... Comparto tu opinión. Entonces esa película me cambió la vida porque yo me di cuenta que... No sabía nada más que hacer que... Sentía que mi vida... O sea, era como una montaña de la risa. Una montaña de la risa que... No hacía nada más que... Que subir. Y... Y eso, de que... No sé, sentía que mi vida era eso. Como que no tenía diversión. Era como que... Subida suya y no existía una bajada de que me hubiera que me haga reír o que... Entonces me di cuenta que en esto me distraigo y que... Además de eso... No sé, me desestreso en algo, ¿no? Y me gusta compartir mucho con mis amigos y mis amistades. Y entonces la verdad es que eso es la pequeña diferencia entre esto... Y lo demás. Sí. Bueno, yo te quiero preguntar algo. ¿Sería capaz de... No sé... De traicionar o... O servir mal a Dios, a la iglesia? No. Creo que no. Es algo como que... No me meto mucho en esa parte de... Creencias. Aunque sí creo. Todos creen en algo, supongo. Y... Bueno, depende de cada persona, pero... No, claro que no. ¿Tú serías capaz de andar en bikini por el vecindario? Por todo tu vecindario, que todos tus vecinos te vean así. ¡Ey, Astrid, eres tú! ¡Lol! Sí, soy yo. ¡Lol! Estoy en drogas. No te veo porque... Por mi vecindario es como que todo se da y... Así es como que... O... Que algo nazca en sus partes y que... Dios santo, Dios santo. Cortala, cortala, por favor. Cortala. ¿Tú serías capaz de... No sé... Ser una emo? ¿Emo? Sí, una emo totalmente. Dios. Hola, Kelly. Es una pena que se... Hola, Rockstar. O... No, creo que no. No, eso no es... No, sí. Dios, maldito pajarraco. En serio que me salva la vida siempre. Dios, es un fucking hacker. Eh... Dios, Dios, es... Ahí vamos. ¿Ahusarías de un niño o de un adulto de la tercera edad? Bueno. Yo creo que no. Yo creo que... Quizás un niño sí, a veces llega el momento que te aburre y te harta y todo. Pero no, no sería capaz... No, sí, sí. Pero no sería capaz de abusar así. O sea, de llegar y... Y maltratarlo. Yo me refiero en un sentido a maltratarlo. No es la otra manera que estás diciendo tú. Ok, ok, ok. Todo es diferente. Dios. No, no, quizás... Yo estoy pensando en maltratarlo y decotearlo. Y así, ¿no? Ah, sí, claro. Dios, qué asco. Qué asco. No, sí, porque tú. Pero... Qué asco. Yo sé que en tu interior quieres. Qué asco. Pórtame, pórtame. En serio, no. Qué asco. Te hagas de mí. De otra gente. Qué asco. Qué asco, en serio. No te hagas Rexor. No, no, en serio. La disfrutarías. Yo sé que sí. No, no, no. No, no sé capaz de eso. No, no sé capaz. ¿Tú serías capaz de amargar tu vida por algo estúpido? Como una película. No sé capaz de amargar tu vida por algo estúpido. La vi y, bueno, cuando fui a verla con mi amiga en cine fue como que no me esperaba que iba a llorar a tanto. Así, ¡ay, no puede ser! Y, bueno, aparte de eso, no, no, no puedo creer que eso haya pasado tal como el libro, pero me sentí tan feliz porque, porque en ese era perfecto la película. Todavía todo estaba basada en la película, en ese era perfecto la película. O sea, casi la película. No, más que la película por eso. Me sentiría mal por unos días, pero no por todavía. Dios, si la heración era malito, Dios, en serio, no sería capaz de llorar por una película. Yo le vi por ti y yo le voy a llorar por una película. Sí tengo mi corazoncito y todo, pero no sé, quizás. No, en sí, va a ver. Quizás. No, quizás. ¿Tienes que no has llorado por ninguna película? No, te lo prometo que no he llorado. Nunca, nunca he llorado por una sola película. Y eso es que me encanta en el cine, me encanta VFX y todo lo demás. Pero no, jamás he llorado por una película. Sí. Ah, pues. Bueno, hay que matar a esta torre, estos insectos que normalmente me dan asco, robots. Estos fueron los que más me dan rabia, Dios. Estos malditos que siento circular. Dios, bueno, hay que aplastar un E y bueno, es para agarrar la palanca. Bueno, y sí, quizás me siento identificado con la música, con el cine, con muchas cosas, con mis vídeos. Y bueno, es, hay muchas cosas interesantes que debes estar abiertos en la aparición. Y bueno, a veces siento que, como te dije, a veces siento que mi vida es una montaña que no hace nada más que subir. Una montaña de la rusa que no hace nada más que subir y no tiene bajada. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, yo solo quiero preguntarte nada más. Una última cosa. No sé si... Pregunta, pregunte. Ok, voy a preguntarle, si eres capaz de, no sé, de estar con una lesbiana. Ah, pues, si te refieres a convivir o a, no sé, como relación. Sí, exactamente. No sé. Pues te cuento que, de momento, estoy en un colegio que, bueno, prácticamente hay la mayoría de personas que conozco en el sí. Bueno, no, no me haría, pero, en parte sí, pero, tengo una relación que me paga. Porque tengo, también, mi integridad. Ajá, mi integridad, por lo amor de Dios, es que me pagaría un tanto por lo que es mi. Wow, me parece excelente, me parece excelente que tu integridad sea totalmente absoluta, sin ningún arraigo. Entonces, bueno, como pueden ver, amigos de YouTube, les he presentado a mi amiga Astrid. Y bueno, has compartido algo de su vida, por si acaso no tiene canal de YouTube, pero bueno, ella lo hizo solo esto de aquí, por diversión y divertirse. Bueno, y sí, quizás ya estamos terminando el gameplay. Bueno, estamos terminando el gameplay. Y bueno, ahorita, este es el último que me falta. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es ir hasta la torre final. Y bueno, y activar lo que tengo que activar. Bueno, voy a terminar de matar a estos malitos y me voy a la torre. Bueno, espero que... Oh, me falta uno más. Dios. Acelera, acelera, acelera. Bueno, creo que aquí nomás los tengo que activar, nada más porque ya los mate. Bueno, eso ha sido todo, amigos de YouTube. Como ven, ya se ha liberado la torre. Y tengo que ir a insertar un fucking código. Y bueno, una vez que inserto el código, Tengo que liberar el escadar oscuro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero hayan disfrutado el gameplay. Y bueno, Astrid, algunas palabras que quieras decir, por si acaso, al descripción. Pues, les agradezco todo por ver este video recto. No sé, me ha salido esos 30 minutos. Y en mi carril y suda me renda con mucho contenido. Gracias a todos por ver este video. Bueno, ahí estoy hackeando el código. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que hayan disfrutado. Y bueno, a continuación tenemos la pequeña cinemática que la dejo para que entiendan en el final. Y bueno, quiero decirles que voy a seguir subiendo el Wild Trout. Voy a seguir subiendo la guía de Transformers. Y bueno, espero que se hayan divertido. Y no olviden comentar y suscribirse. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Ahí como vemos, encontramos el Spar oscuro. Y bueno. Ahí está Ironhide. Y bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es huir. Bueno, espero que estén también pendientes del siguiente Wild Trout. Hasta la próxima. Eso ha sido todo. Bye. Rekstar. Bueno, Astrid. Despídete y chao. Chao, chao a todos. Chao, amigos. Bye, bye, bye. Bueno, me voy huyendo, carajo. Como un cobarde. Ya saben. ¿Cómo me llamo yo? Rekstar. Bye, bye, chicos. Bye. Chao, chao. 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 Gracias.